¡Ay! Parece salchicha. Si te imaginas, cualquier cosa puede ser salchicha. Te enseño a preparar una salchipapa que no es salchipapa, pero parece salchipapa. Si se te han tocado una salchipapa, pero no tiene salchicha, pues te tengo la solución. Tú dirás, quiero una salchipapa, pero me falta una salchicha. Eso sonó raro. Pero me falta mi salchicha, no tengo salchicha. ¿Dónde puedo ir a conseguir? Pues te tengo la solución. Primero, la vamos a la papa. Esta es la última papa del año. Recién vamos a sembrar y pues, para el año nomás ya será papa nueva. Esta ya es papa vieja, papa abuela. Y también sabes que es papa abuela porque ya le está saliendo su guiñapu. La vamos. De todos nos llega nuestro tiempo de vejez. Y listo, la vamos hasta que el agua quede clarita. Y cuando se limpiecito, picamos. Aquí no hay nada de corte juliana, corte bastón, corte bruna, nada. Aquí dices, pico en cuadraditos o en soldaditos. Estos son soldaditos. Ponemos aceite hasta que se caliente. Probamos si está caliente. Ponemos los demás. Lo siento mucho. De tiempo estoy haciendo papa frita. ¿Por qué? Yo sé que no parece tan salchicha, pero si te imaginas, cualquier cosa puede ser salchicha. Peores cosas, estás tragado. Esto es más bien riquito. Primero hacemos cocer en agua. Y ponemos aquí. Ya está hirviendo. Ya está cociendo. Ahora sí llegó el momento de la salsa. No mentiras, sal es locote y tomate. Vamos a preparar y agua. Ahora sí tomamos el morco o la bolita y vamos a moler aquí porque el batán está ocupado. No podemos moler por ahora porque hemos molido otra cosa y tiene que perderse ese olor todavía. Seguimos dándole. Sacamos la papa. Crocantito. Sal. Sacamos el charque que ya está cocido. Listo. Ya quedó nuestro charque. Miren, se ha vuelto más blandito. Ahora sí cortamos. Y listo. Parece ya salchicha. Ya se asemeja a la salchicha. Arriesgamos uno igual. Falta. Ponemos todo. Ay, parece salchicha. Cuando ya empieza a sonar así. Así. Sacamos. Ponemos a la papa. Y así se quedando se ve ya raro. Se ve feo. Pero se los aseguro que sabe rico. Aquí tenemos un huevo de la gallina que se ha rajado. Así que lo vamos a hacer cocer. Siento de ahí la gallina me estaba espiando. Lo siento gallina pero tu huevo estaba rajado y tenía que arriesgarlo. Y ponemos así. Esta es una triple salchipapa. Se ve feo pero sabe rico. Le ponemos mayonesa y ketchup. En la yajuita más bien que no está aquí mi mamá porque me estaría dando un madrazo. Ya pues cuando está todo bien mijadito, bien molidito. Pero como la marana no lo podemos usar pues así me ha salido. Pareciera que solo le he mordido. Pero igual sirve con tal de que pique. Así que ahora no es problema que no tenga salchicha. Puedes hacer este delicioso platillo sin tener salchicha. Perdón. Solo me comé su huevo. Me lo he estrellado. Me lo he estrellado porque estaba rajado de un lado. Se iba a romper. No, no, no.